¡Mira la loca esta! Solamente en Miami-Dade. ¡Mira esto! ¡Mira esto! oh shit there she goes acabo contigo papi hehehe hehehe this is a human country the man can't do a shit for us I've never seen this in my life welcome to miami papi dale mami si te hace senti bien dale duro mandala vete pelota en el pao mandala bro this is not true bro this shit ain't true dale duro dale duro hi bup ¡Gracias!